Bienvenidos a sitio arqueológico Kelepa. Kelepa es un sitio arqueológico de la época precolombina, ubicado en la zona oriental de El Cerrador, en el municipio de Kelepa, en el departamento de San Miguel. Está a una distancia de 126 kilómetros desde San Salvador. Fue el centro político y ceremonial donde los lencas realizaban diferentes tipos de actividades, desde comerciales hasta religiosas. Su nombre Kelepa proviene de lengua que significa jaguares de piedra. Este sitio arqueológico se encuentra exactamente colindando con el río San Esteban y con el río grande de San Miguel. El sitio se ha compuesto por estructuras antiguas que datan desde muchos siglos y se cree que este lugar fue habitado hace 500 años antes de Cristo y 1000 años después de Cristo. Podemos encontrar estructuras en forma de ruinas, vestidos de una plaza rectangular, un campo de juego de pelota, además un cementerio antiguo y un altar de piedra que se conoce como altar de jaguar. En el municipio de Kelepa se celebra el Festival del Maíz, el cual ya forma parte de la tradición cultural de este pueblo migueleño, donde se ofrecen diversos platillos a base del maíz, como pupusas, riguas, elotes, chichas, tamales y otros que son típicos de la racionomía salvadoreña, como sopa de gallina, india y de reza. Ven a visitarlo.